Por amor, se han creado los ojos en la fase de la vida. Por amor, hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor, ya lo llevo a la cruz que me dio el sufrimiento. Aquel que también por amor entregó su alma entera. Por amor, se confunden las aguas y en las puentes se derrotan. Y en las alas de las mariposas los colores se creen amargos. Por amor, ha existido en el mundo siempre tanta belleza. Y el dolor de la naturaleza se pintó por amor. Por amor, soy de ti y se de toda la vida mientras vivas. Por amor, soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, una noche cualquiera, un amante se entrega. Por amor, unos labios calman, unos labios que esperan. Por amor, ya lo llevo a la cruz que me dio el sufrimiento. Por amor, por amor, por amor. Por amor, soy de ti y seré toda la vida mientras vivas. Por amor, soy de ti, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor.